buenas gentes hablo jose mi guía con real broker y este vídeo se lo vamos a hacer en español y si por cualquier cosa una palabra que no me lo entienden se lo voy a decir en inglés y me vi en el futuro me pueden mandar un mensaje y lo podemos comunicar ok ahorita en este vídeo lo que vamos a hacer es vamos a hablar de el plan que ofrece real broker a los agentes de bienes raíces ahora va a haber otro diferente vídeo para los agentes de bienes raíces que están en un equipo si usted es un líder en su equipo hay diferentes planes de convenciones para los agentes que están en su equipo solo este vídeo va a ser simplemente para los agentes que vienen sin equipos ok ok ahora la primera cosa que lo quiero explicar el split el comisión split de real broker son 85% y 15 85% es para la gente de bienes raíces el realtor que va a recibir de su comisión el 15% va a ir directamente al real broker so tomamos un ejemplo un cheque de comisión de 10 mil dólares 8500 lo va a recibir el realtor y 15% va a ir a la compañía de real broker ok estamos bien entendido en esa parte ok ahora la segunda cosa usted simplemente va a pagar este comisión este split está que llega a los 12 mil dólares de cap el cap significa lo siguiente cuando usted está haciendo sus cierres y le está dando los 15% a real broker ya con el total pagando real broker son 12 mil dólares ya uno ya no tiene que pagarle a la compañía porque va a estar se lo van a convertir al 100% de comisión de sus cheques ahora cuando usted tiene un cheque de 10 mil dólares usted va a recibir los 10 mil dólares y cada año en el día que usted comienza con real broker esa idea ese plan se cambia cada año so por ejemplo yo comencé con la compañía el primero de octubre cuando yo ya llego a los 100% en recibiendo los cheques de 100% sin pagando la compañía eso va a seguir en todos los misieres pero ya cuando toque el primero de octubre el siguiente año vamos a comenzar de nuevo ok ahora vamos a platicar un poco de algo que le dicen errors y omissions cada compañía de real estate tiene errors y omissions y cada compañía solo va a colectar en diferentes maneras hay algunas compañías que le van a cobrar mensual hay algunos que le van a cobrar cada tres meses cada año ok so cada compañía le va a cobrar algo en una forma en real ellos le cobran un total de 500 dólares al año pero ellos solamente lo van a cobrarlo cuando ya tiene un cierre en el primer dos cierres que uno hace ellos le rebajan el primer cheque 250 dólares y en el siguiente cheque le rebajan 250 dólares ya cuando uno cumple los dos cierres ya usted cumplió con esa parte de pagando los 500 dólares de errors y omissions y ya no más le van a cobrar en parte en el aspecto de los errors y omissions usted ya terminó con esa parte hasta el siguiente año cuando comienza en su anniversary year ok alright so ahora vamos a hablar de los transaction fees uno no va a pagar nada de transaction fees hasta que llega en pagando el cap de 12 mil dólares ok so hasta que usted llega a los 12 mil dólares en pagándole a la compañía real broker que también significa que ya ganó ya hizo como unos 60 mil dólares en comisiones ya en esa parte es cuando uno va a comenzar pagando los transaction fees en cada siguiente cierre ok la cantidad en cada cierre de que uno va a pagar en transaction fees son 225 dólares por cada transaction ya cuando uno ya está pagando 6 mil dólares en transaction fees ahí es algo que viene importante que va a pasar ahora cuando uno ya paga 6 mil dólares en transaction fees uno ya va a recibir el como se dice el award de elite agent y eso es algo bien super importante porque la compañía cuando ellos ya miren que ha hecho suficiente cierres y ya ha pagado 6 mil dólares en transaction fees le van a dar de 16 mil dólares en stocks más en extra 8 mil dólares más en extra 8 mil dólares lo que ellos le dicen cultural stock como un cultural incentive stock por siendo parte de la cultura y por dándole la compañía y participando en la compañía y la cultura de la compañía ok que son un total de 24 mil dólares en stock super importante ahora en los monthly fees no importa si usted es un agente de bienes raíces que acaba de comenzar o una persona que ya tiene 10 20 años en esta compañía usted nunca va a pagar un monthly fee con esta compañía que es súper importante y estoy pensando para los agentes de bienes raíces que acaban a conseguir su licencia porque para mí lo que yo he visto que un agente de bienes raíces que es nuevo necesitan estar en un sitio donde pueden aprender con otros agentes y tener la cultura donde uno se puede animar y puede aprender cuando uno no tiene los monthly fees uno puede saber que no tiene ese gasto y pues uno se puede estar alrededor de otros realtors que están ya tiene que ya tienen años de experiencia ok eso es solamente un ejemplo no es que lo tiene que hacerlo lo cosa más principal es que ustedes sepan que no tiene que pagar nada de monthly fees ok y la última es el rev share el rev share es algo bien importante que hay muchas compañías que ahora están ofreciendo solamente para estar en competición con lo demás compañías que están comenzando ofreciendo igual el rev share eso se lo vamos a platicar más en detalles en otro vídeo para que sepan cómo es el pensamiento del real broker con esta parte del negocio pero simplemente el rev share tiene que ver que hay un realtor que se va a conectar contigo y dicen usted me puede explicar más del real broker por favor y usted se hace un buen trabajo de explicando los detalles de la compañía cuánto le pagan en comisiones y usted comienza a tener una buena relación con esa persona que hay una forma de confianza esa persona va a tener una relación con usted y si usted va a tener esta persona a la compañía de real broker usted va a ganar un cheque por cada 7 que esa persona va a hacer y esto es algo bien importante porque aquí los realtors de Texas a California de Minnesota a Florida hasta Nueva York en todos los estados que está real broker no hay ninguna persona que le pueden ofrecer algo más a esa persona solamente por la intención de trayéndolo a la compañía y la persona haciendo el sponsor de esa persona eso no está protegido aquí en real broker aquí tiene que ver todo con la relación con los agentes y con confianza no importa si es una gente que acaba de comenzar o si es una persona que ya tiene 20 años en este negocio los dos son iguales y los dos si tienen buenas relaciones con los agentes no pueden ofrecer nada más simplemente ofrecer la persona que están interesados en entendiendo que es la compañía del real broker la experiencia que uno está teniendo con esta compañía y hablando algo bueno de la compañía para que los otros agentes puedan tener la misma experiencia ese es el forma y el pensamiento del real broker que cuando tiene que ver con la plática o la tema de revenue share ok ahora espero que me entendieron bien con el español y sigue el youtube channel donde me está mirando este video porque yo voy a tratar de hacer otros videos en español para que se lo pueda explicarle lo demás otros detalles del real broker para que ustedes pueden elegir si es algo para ustedes o no ok déjenme un mensaje por favor y por cualquier duda que tenga me avisa y yo con todo gusto lo puedo ayudar ok cuídese y tenga un buen día adiós